Hola, buenas tardes. Francisco Cayetano y Kiko Rivera están muy afectados por la muerte de su tío Riberita. Diplomático como nadie, algunos incluso le llamaban el pacificador. Fue el único de la familia que defendió a ultranza a su cuñada Isabel Pantoja, a pesar de la oposición de los demás. Como veis, Riberita era una persona muy querida. Hoy Isabel Pantoja también lo estará sintiendo porque su cuñado era su único aliado entre los Ribera. Y de la cantante os vamos a hablar ahora porque en los próximos meses su situación puede volverse crítica a nivel económico. Las cuentas no le cuadran y mira que echa números, pero por más que quiera sumar, a ver quién es capaz de conseguir los 3 millones que dice su hijo que le debe. La oposición caía como una bomba en las redacciones de los programas de Crónica Social. Los días pasan y poco a poco cada uno, por su lado, intentan recuperar la normalidad en sus vidas, pero ya os avanzamos que está siendo bastante difícil. Si pensabais que ya lo habíais visto todo y oído todo en el conflicto que mantienen Josep María Mainat y Ángela Dobrovowski, estáis muy equivocados. Ahora el cómico da la vuelta a la tortilla y justifica en cierto modo lo que su mujer le ha hecho. Ya veis que hemos charlado con Silvia Abascal largo y tendido del lógico temor con el que está viviendo la pandemia. La entrevista completa en unos momentos, pero antes vamos a hablar de Lola Flores. Por obra y gracia de los efectos especiales, la faraona ha resucitado. No perdáis detalle que os vais a quedar con la boca abierta. Ya lo habéis escuchado, José Manuel Parada toma partido en esta inesperada guerra de periodistas. Superar el coronavirus justo antes de incorporarse a Cuéntame Cómo Pasó. Y en la serie interpreta a una María Alcántara ya adulta convertida en médica de hospital que lucha en primera línea contra la pandemia. Nosotros hemos quedado con ella. Con ellos nos despedimos. Hasta mañana.